El día martes 24 de abril del 2018, en el Auditorio Mayor del Centro Cultural de la PUSE, se lanzó el álbum de cromos Yasuní. Dar a conocer el Yasuní, descubrir que es un bosque amazónico con una biodiversidad única, motivar a que estudiantes y familiares se concienticen sobre la importancia de conservar este lugar, son algunos de los objetivos de esta iniciativa llevada a cabo por EDUCA Editores y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a través de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. El Yasuní es importante para mí porque representa gran parte de lo que es el Ecuador y la mezcla tanto de culturas como también podemos encontrar muchos animales. Es una mezcla de vida, poniéndolo así. Una danza, interpretada por estudiantes de secundaria, donde se representaron a los habitantes de la selva y el conflicto por la presencia de la explotación petrolera en la zona, fue uno de los números principales de este acto. En este evento además, se estrenó una canción inédita compuesta por estudiantes y profesores del Colegio San Gabriel dedicada al bosque de Yasuní. Y asumí, y asumí a ti sobre ti, que la vida está aquí, que la vida está aquí, que la vida está aquí, ya asumí, ya asumí a ti sobre ti. Autoridades de la PUSE asistieron en apoyo a este gran esfuerzo lúdico didáctico. A través de la colección de las imágenes de los árboles y que finalmente están representando esa riqueza paisajística, visual, de disfrute de los otros sentidos, no solamente del uso per se y para la generación de dinero. Así que, en este sentido, la universidad contribuye y aporta para la educación, pero también para el desarrollo de otro tipo de consumo, llamémoslo así, que sea más abrigable y más sustentable. En confirmar vocaciones, esperamos que muchos de ellos que tienen esta experiencia tan singular de visitar el Yasuní, de palparle a través de estos cromos de los álbumes, pues al día de mañana puedan ser estudiantes de biología y futuros investigadores de la ciencia. Los Colegios San Gabriel y la Condamine acudieron a esta ceremonia, donde junto a estudiantes universitarios de la PUSE, sus autoridades y el representante de EDUCA Editores, presentaron el álbum de cromos Yasuní. Y hoy día, este trabajo se plasma en el álbum de cromos Yasuní, junto con la iniciativa EDUCA Editores. El Yasuní, un lugar único en nuestro planeta, necesita de nosotros. Conocerlo es de vital importancia para su conservación y una divertida manera de hacerlo es coleccionando las imágenes de este álbum. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!